Este convenio es una prueba más de que la Universidad de San Pablo está en condiciones de dar un salto cualitativo y de pasar de la mera provincialidad o la mera ubicación local o nacional a una ubicación y a una presencia internacional. Es lo que estamos trabajando y a lo que aspiramos en el mediano plazo y por supuesto en el largo plazo. Nosotros tenemos la carrera de Tecnicatura y la Licenciatura de Complementación en Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos. Nosotros estamos estableciendo vínculos de mucha fuerza con unas instituciones de Córdoba que tienen mucho prestigio y mucha trayectoria. Y lo que estamos tratando de hacer es interprovincializar la relación y la presencia de nuestras carreras porque ya estamos largando educación a distancia este año y con mucho éxito y además después internacionalizarlas. Esta asociación también pertenece, además quien les habla a la Organización Mundial del Protocolo, la está impulsando fuertemente y es una organización que pretende integrar también Naciones Unidas como un organismo adherido. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer también es internacionalizar nuestra oferta de grado, posgrado, pregrado y nuestra oferta de capacitación específica. Acreple nació hace ya un par de años como la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales y estamos en un proceso de cambio ya que se ha nacionalizado y es la Asociación Argentina de Ceremonialistas y Relacionistas Públicos. ¿Por qué? Porque ha sido una demanda desde hace muchos años con Cristian Vaquero Lascano que es quien me acompaña en todo este periplo desde el inicio. Hemos comenzado a transitar primero distintos lugares de Argentina, pero también nos dimos cuenta que tanto el ceremonial, el protocolo y las relaciones públicas habían quedado encapsuladas en Argentina y que necesitaba el mundo conocer un poco más de nosotros y fue así como hicimos las primeras incursiones. Tuvimos la suerte de ser los únicos americanos acreditados como expositores, disertantes como dicen ellos, en el Fórum de Rusia 2019 en presencial y seremos también los únicos americanos que vamos a estar en el Fórum Ruso de este 2021 que va a ser una edición digital. Más allá de eso, hemos recorrido distintos países de América y también hemos incursionado de Asia hablando siempre de esto y encontramos a lo largo de todas estas situaciones que había cosas que había que comenzar a destacarlas. ¿Y por qué? Porque necesitábamos unirnos. La pandemia nos cambió la mirada, nos llevó a juntarnos un poco más y en el juntarnos un poco más nos dimos cuenta también que empezamos a hacer eventos híbridos que reunimos a conferencistas de los cinco continentes y terminamos el año pasado aquí en San Miguel de Tucumán con lo que fue el Seminario Mundial de Comunicación e Imagen y protocolo, ¿no? Protocolo de Comunicación e Imagen, en el orden que lo vamos cambiando para que todos sepamos que tienen la misma importancia. Y estas actividades se van a ofrecer no solo al público local, nacional, sino que también se van a ofrecer al público internacional. Recordarles a la gente que se acerquen a la Universidad de San Pablo porque estamos en un proceso de transformación y que ese proceso de transformación implica también llevar a Tucumán al mundo. Este mensaje que queremos transmitir de posicionamiento de la provincia y de la sociedad tucumana en el mundo sea recibido por nuestros mismos coterráneos y se acerquen y nos apoyen en este esfuerzo. ¡Gracias!